¿Qué pasa con Emiliano? ¿Qué pasa con Emiliano? ¿Qué pasa con Emiliano? ¿Qué pasa con Emiliano? Polita, ¿se puede pelear arriba? Sí, tenemos equipo para estar ahí arriba peleando y vamos a seguir por este camino, como hoy lo demostramos, tenemos mucho huevo y sacrificio también, vamos a seguir con este camino que es positivo. ¿Cuánto sirve la inyección anímica, Emiliano? Y mucho, mucho, sirve mucho, la verdad que ojalá que este sea un envión para bien, que sigamos así en este camino hasta el fin del torneo, que faltan muchas fechas, ya ahí nos prendimos creo que a 3, 4 puntos, así que vamos a esperar que se caigan los de arriba, cosa que podamos ganar nosotros y quedar igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!